¿Qué es la mejor estrategia política en la izquierda? Yo soy candidato de Actúa, de una nueva izquierda en nuestro país, una izquierda novedosa, que ha roto su cordón umbilical con Unidos Podemos, no tanto con Izquierda Unida, pero es que ya no existe como tal. Nosotros creemos que la mejor estrategia política en la izquierda es la estrategia por una parte de movilización de los electorados mutuos, los de cada cual, y luego la colaboración política. Fue muy dolorosa la ruptura y no tengo demasiado interés en darles lecciones, pero creo que se produjo un doble movimiento, por una parte un movimiento hacia una posición extrema dentro de la izquierda, es decir, una posición radical, junto con esa estrategia radical se produce la disolución en Podemos y se une radicalidad y gesticulación. Que la campaña del Partido Socialista hacia la Casa Común de Nuevo, del PSOE, y la campaña de Podemos hacia la Casa Común de Unidos Podemos, son campañas, en mi opinión, muy imbuidas todavía del modelo bipartidista y del modelo de sorpaso. No entran en el modelo de colaboración. Normalmente después de las urnas, porque con carácter general no hay voluntad de negociación previa. Es que les hemos ofrecido sentarnos a dialogar y no han querido ni escucharnos. No, no, es una de las diferencias que nosotros tenemos con Unidos Podemos. Nosotros creemos que una de las ambigüedades de la izquierda ha sido aparecer más cerca de los independentistas que del resto de las fuerzas políticas de ámbito estatal. Nosotros creemos que la izquierda debe tener una posición equilibrada. Se ha demostrado en la convocatoria anticipada que el objetivo fundamental para el gobierno, para el gobierno de Sánchez, era hacer un comité electoral de unas elecciones en las que el Partido Socialista fuera la primera fuerza y en las que él fuera el gobernante de ese Partido Socialista. Es decir, un objetivo fundamentalmente electoralista. Bueno, saben, hace mucho tiempo que conocen la existencia de Izquierda Abierta dentro de Izquierda Unida y que una de nuestras estrategias fundamentales era ampliar Izquierda Unida y representar a ese electorado. Yo no lo vincularía a temas personales. Yo creo que otro de los fracasos o de los errores de la izquierda de Unidos Podemos ha sido el error, digamos, de la organización política. Cuando llegó Podemos, fruto de las movilizaciones del 15M, llegó con el marchamo de una renovación de la izquierda, renovación incluso de los parámetros más fundamentales de la izquierda, con aquello de arriba y abajo y no derecha-izquierda y demás. Pero esa renovación ha quedado en prácticamente un espectro. Porque desde el punto de vista del liderazgo y desde el punto de vista de la participación democrática, podemos decir que esta transición de la izquierda o esta transición de la política no ha sido precisamente favorable. En estos momentos la política tiene más de gestos y de liderazgos personales que de colectivo y de participación. Nos presentaremos a las generales. Lo haremos a las europeas y lo haremos también a las autonómicas y municipales. En autonómicas y municipales estamos abiertos al diálogo y a la negociación. Reconocemos que hay plataformas amplias. Más Madrid es una de ellas. Estaremos en las candidaturas, tanto Baltasar, yo mismo y otros compañeras, Monse Muñoz y otros compañeros y compañeras de Actúa.